La Reina del Sur es una serie que sin duda cautivó a la audiencia y por múltiples razones, tanto por su historia, tanto por su actualidad, como también por el extraordinario elenco con que cuenta esta serie basada en la novela del escritor y periodista español Arturo Pérez Reverte. Hemos venido conversando con varios de sus actores y actrices y en esta oportunidad lo vamos a hacer con Agatha Clares, también conocida por su trabajo en la serie española Elite. Un gusto saludarte, Clara. ¿Cómo estás? Hola, un gusto, muy bien. Quería preguntarte fundamentalmente si en la parte 3, en la tercera temporada de La Reina del Sur, ¿qué incidencia va a tener Paloma en la historia de esta novela? Bueno, pues Paloma va a tener un poco más de protagonismo, puesto que tiene un hijo y ahora está al cuidado de Sofía, la hija de La Reina del Sur. Entonces, como a Kate, bueno, como a La Reina del Sur la metieron en la cárcel y está en Australia, ahora en Estados Unidos, pues Paloma se hace cargo de Sofía. ¿Cómo destacas de la personalidad de Paloma Alijarafe, tu personaje? Pues bueno, Paloma es una chica que yo creo que es muy metódica, muy correcta, entonces eso yo creo que es un punto a favor para ella porque es una buena chica y lo tiene todo muy organizado. Pero sí que es verdad que en la vida de Paloma le están ocurriendo muchas cosas y para ella se está volviendo la vida una locura. El ser aliada de Teresa Mendoza, personaje que interpreta Kate del Castillo, ¿le va a traer problemas a Paloma en su vida o va a mantener ese perfil bajo si se quiere? A ver, yo creo que como está al cargo de Sofía y la está buscando la DEA, pues hombre, eso le va a traer unos pequeños problemas, pero siempre está Teresa y los compañeros de Teresa para ayudar a todos los aliados a que no tengan problemas. ¿Qué ha representado en tu carrera y para vos en lo personal formar parte de este proyecto? Aclaramos que Ágata estuvo en la segunda temporada y bueno, ahora en la tercera. Hombre, pues para mí ha sido todo un honor porque es mi debut como actriz, yo empecé en La Reina del Sur 2, entonces ha sido una experiencia increíble como persona y como actriz porque he ido creciendo con la serie. Entonces, pues. ¿Consideras que la ficción supera a la realidad en La Reina del Sur? Yo creo que no, fíjate. A ver, sí que hay mucha acción y tal, pero yo creo que en el mundo de hoy en día también hay historias parecidas a las de La Reina del Sur. ¿Crees que La Reina del Sur marcó un antes y un después en la televisión hispana? Sí, creo que sí porque fue la serie más vista de habla hispana y creo que se trajo el formato a Europa de las novelas que antes no había. ¿Tenés miedo de quedar encasillada en personajes como los que te determinan en La Reina del Sur? No, no. Bien. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajar en otra serie tan exitosa? En este caso, la serie española Elite en la sexta temporada. Pues yo en Elite tengo un pequeño personaje, no tengo un personaje tan importante como el de Paloma Njaraf en La Reina del Sur, pero hombre, ha sido muy gratificante poder trabajar en tu país, que a mí me ha encantado trabajar en el extranjero, pero ha sido diferente y también me ha gustado mucho. ¿Cómo, Ana, cómo surgió la posibilidad de formar parte del casting, perdón, del elenco de La Reina del Sur? Pues haciendo audiciones y nada, pues pasando las audiciones. Sí que es verdad que en un principio yo audicioné para Rocío, para el personaje de Gótica, y me acuerdo que yo llegué al casting toda bestia de Gótica y luego me llamaron para ser Paloma. ¿Por qué consideras que series como La Reina del Sur y también El Señor de los Cielos tienen un éxito impresionante en la televisión? Pues yo creo que es un poco porque tienen historias que la gente quiere ver y quiere vivir. Yo creo que ese es el factor principal de su éxito. ¿Cuál o cuáles son las historias que a vos en particular te gusta desarrollar? ¿Fuera de La Reina del Sur o dentro de La Reina del Sur? Fuera de La Reina del Sur. Vale, pues a mí me encantaría participar en películas de terror o de fantasía. Bien, bien. ¿Qué es lo que te lleva a elegir ese género también tan imponente? Pues yo hice el conservatorio de danza, me gusta mucho la estética, el movimiento, y claro, las películas o series fantásticas tienen mucho desarrollo escénico a la hora del movimiento, entonces eso me encantaría poder trabajarlo. ¿Cuánto del teatro físico aplicas en los personajes que te asignan? Hombre, por ahora poquito, porque como los personajes que he interpretado son muy reales, tampoco hacía falta meter ninguna deformación física o nada raro, ¿sabes? ¿Sos partidaria del método de Talendrasky o de Rostovsky? Yo más bien de mis propias vivencias, juntándolas con la imaginación. Entonces, si hay algo que yo no he vivido, pues busco algo parecido que haya vivido y lo arrastro al personaje. Para hacer a Paloma, ¿qué de eso obtuviste? Pues mira, yo en la vida real no tengo ningún hijo y Paloma tiene un hijo, pero yo en mi vida tengo una hermana gemela, que para mí es como un hijo, es una responsabilidad, alguien que me preocupo por ella, estoy todo el día con ella, quiero que le vaya muy bien. Entonces, arrastré esa sensación de madre a Paloma. ¿Qué te llevó a elegir la actuación, Agatha? Pues un poco, no sé bien decirte, desde que he nacido, desde que tengo uso de conciencia, me gusta mucho el arte. El arte en general, no solo la actuación, me gusta el decorado, me gusta la estética, me gusta pintar. Entonces, pues fui probando un poco diferentes disciplinas y, a ver, aún he hecho poquito en mi vida, pero quiero seguir haciendo y seguir investigando porque siento que es lo mío. ¿Sientes que te realizas a partir de esa variedad de actividades que desarrollas dentro de lo artístico? Sí, sí, por supuesto. ¿Cuáles son tus proyectos más próximos, más allá de este presente tan venturoso que tienes con tu Paloma en la Reina del Sur? Bueno, pues por ahora estoy un poquito tranquila, no tengo nada a la vuelta de la esquina, pero bueno, yo sigo con mis clases de interpretación, sigo formándome, entonces lo que venga. Cuéntame un poco acerca de la compañía CDE. Vale, es el centro de dirección de actores y, bueno, lo lleva un coach madrileño que se llama Antone Domínguez y yo terminé La Reina del Sur 2 y he de decir que yo nunca me había formado como actriz. Entonces, cuando volví a España, ya le dije a mis padres, voy a dejar la carrera y me voy a dedicar a mi pasión y me dieron el ok y estuve buscando diferentes escuelas de interpretación y encontraste profesor y la verdad que me encanta y pues llevo dos años con él y está muy guay. A propósito de esto, a propósito de tu inclinación por, digamos, dentro de tu experiencia de trabajo de lo que es el teatro físico, ¿qué lugar ocupa actualmente el teatro en tu vida, Ágata? Pues, hombre, es que es una parte de mí, entonces pues ocupa pues mi felicidad, también mi tristeza, no sé, como mi vida, una parte de mi vida. ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar en una película como La Mujer del Anarquista? Ah, bueno, bueno, eso fue cuando era muy pequeña, bueno, tendría 16 años y me gustó mucho porque caía un obús y me daba un trozo de metralla en la cabeza y me moría. Entonces, ver la sangre, ver que todo es mentira, me impresionó mucho, me impactó y me pareció muy guay porque toda la película estaba ambientada en la Guerra Civil Española, entonces me acuerdo que todos los edificios los habían caracterizado, estaban todos... y me pareció impresionante y luego lo ves en pantalla y es totalmente real, entonces fue muy guay. Diversos directores de cine o de teatro de España abordaron, desde distintas perspectivas, la Guerra Civil Española. ¿Cómo ves vos, como joven, que se desarrollen o que se visibilice este tema o este momento histórico tan duro para los españoles? Hombre, pues como yo no lo he vivido, yo lo único que tengo de referencia son las películas o las historias que me cuenta la gente, entonces me parece que está muy bien que cuenten esa historia porque es parte de nuestra historia y me parece muy bien que hayan hecho muchas películas. Sí que es verdad que hubo una época que no paraban de hacer películas de la Guerra Civil, pero si es que si se tiene que contar, pues se cuenta. ¿Qué actores, qué directores son de tu referencia más inmediata? Vale, pues de actores, tengo a una actriz española que me encanta, que es como mi referente, que se llama Inma Cuesta, y de directo, pues me encanta. Es maravillosa. Maravillosa porque hace de ama y comedia y lo hace genial ambas cosas, maravillosa. Y también de directores, pues como me gusta mucho la fantasía, pues tipo Tim Barto, en Juego de Tronos, esa estética es también muy referente. O Paco Plaza, Paco Plaza, director español de terror. Eso te iba a preguntar justamente si lo tenías a él entre tus. ¿Cómo vives este presente artístico que te está brindando la Reina del Sur? Hombre, pues muy feliz. La verdad que agradezco mucho a todos los fans, a los que me han dado la oportunidad a Telemundo, y pues lo vivo contenta y tranquila. ¿Cómo es tu vínculo con los fans, Agatha? Pues yo siempre intento ser cercana, porque gracias a ellos estoy donde estoy. Entonces, siempre que pueda responder las preguntas que tenga, pues se las respondo. ¿Cuál es tu mensaje? No digo solo a los fans, sino un mensaje general sobre todo lo que te está sucediendo y el consejo que brindas a quienes se encaminan en este maravilloso tránsito por la actuación. Pues mi consejo es mucha paciencia, que se sigan formando, que si es algo que les gusta que vayan a por ello, y que hay muchos nos, pero también hay cis. Agatha, trabajar en cine, trabajar en televisión, trabajar en teatro, requiere muchas veces de grandes sacrificios. ¿Qué dejaste en el camino para poder hacer realidad esos sueños de una artista integral? Pues yo dejé la carrera, por ejemplo. Es algo que hoy en día no tengo un título universitario. Tuve que dejar la carrera a los dos años. A mí me mereció la pena. Y también, es que yo creo que se gana más de lo que se pierde, porque ganas muchas experiencias. Y es lo que más cuenta en esta vida. Muy bien. Tus padres, ¿qué reacción tuvieron cuando te sentaste y le planteaste cuál era tu verdadera pasión? Bueno, mi madre se lo tomó mejor, pero mi padre al principio era un no. Me dijo que me metiese a una carrera, que no dejase los estudios. Yo le hice caso, por supuesto. Yo sé que es por mi bien y que este trabajo es difícil. Entonces, lo entendía perfectamente. Así que me metí a la carrera, seguí los estudios. Pero el día que ya me llamaron para una producción grande, La Reina del Sur, que eran seis meses de rodaje, ahí ya fue, papá, ya dejo la carrera y voy a, con lo que gane de dinero, voy a invertirlo en mi formación actoral. Y ya me dio el sí total. Siempre en estos días he venido haciendo entrevistas a varios de los integrantes del elenco de La Reina del Sur. Y la pregunta es más que obvia y de manual que siempre les he formulado, en el sentido de qué ha representado o qué valor ha tenido para ustedes el hecho de trabajar con Keith del Castillo y Humberto Zurita en esta serie. Hombre, pues para mí es muy emocionante porque es gente muy famosa, gente muy buena a nivel actoral y a nivel personal. Entonces, para mí fue un honor, no sé cómo decirlo. Yo aprendí muchísimo de ellos. Y a nivel personal me di cuenta que son muy humildes, que por mucha fama que tengan, no hay que cambiar la persona que eres. Y ya está, que ese es el éxito. Agatha, te quería consultar también si vos viste que hoy las plataformas de streaming, digamos, mandan, rigen. ¿Cómo ves el auge de las plataformas y la diversidad de temáticas que se desarrollan? Por una parte, veo que es un plus porque se hacen más proyectos de todo tipo. Y por otra parte, me da un poquito de pena que se vaya perdiendo la tele convencional. Pero bueno, es algo que todo evoluciona, entonces. Bien. ¿Cómo enfrentaste la pandemia? ¿Qué rescatas de ese tiempo de confinamiento? Y más en España, que han sido tan estrictos. Sí, nos encerraron durante tres meses sin poder salir. Que lo veo bien para que no se propague el virus. Y la verdad que yo lo llevé muy bien porque conecté otra vez con mi familia. Yo vivo con mis padres y mi hermana. Y claro, estuve encerrados con ellos tres meses. Y normalmente yo no aguanto ni dos días seguidos en mi casa. Entonces fue muy guay porque me acuerdo de ver la trilogía del padrino con mi padre. Ver cine con ellos. Entonces, yo me llevo un buen recuerdo. Agatha, te agradezco mucho tu tiempo. Un gran gusto poder conversar con vos. Y como siempre digo, la posibilidad que a uno le brindan de primera mano poder conocer el pensamiento vivo de la autista, de la persona. Muchas gracias, Emilio. El placer es mío, de verdad. Y muchas gracias por las entrevistas y por todo. Gracias a ti. Un gran abrazo, Agatha. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. 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 Gracias.